hola bienvenidos a de todo manual hoy vamos a hacer moñas para regalos los materiales que vamos a utilizar son cintas de regalo de 3 centímetros de ancho pueden utilizar cualquier color también vamos a usar una tijera pegamento o adhesivo de contacto y una regla vamos a comenzar cortamos 50 centímetros de cinta aproximadamente y vamos a necesitar tres listones en total a uno de ellos le vamos a hacer dos cortes en un extremo y vamos a cinchar de los cortes para formar dos listones más pequeños vamos a colocar pegamento en un extremo de la cinta ancha sólo una gota no es necesario más y vamos a ir pegando los listones más finitos cuando los tengamos pegados vamos a colocar pegamento pegamento en forma de zig zag aproximadamente cada 10 centímetros medimos más o menos 10 centímetros y colocamos dos gotitas en forma de zig zag vamos a dejar que tome un poco de aire para que se oree y vamos a pegar el listón más ancho que nos queda por encima de modo que los finitos vayan quedando por el centro cuando esté muy seco en el extremo de arriba con la tijera vamos a redondear y en el extremo de abajo vamos a cortar en forma de flecha cuando esté pronto tomamos los listones finitos y vamos hinchando para formar la moña hacemos un nudo simple para que no se nos desarme vamos a formar los rulitos cortamos los listones finitos que nos quedan hacemos un corte y cinchamos para que nos queden más finitos vamos a abrir la tijera y con el filo le vamos a pasar haciendo un poquito de presión para que se formen los rulitos lo hacemos sobre cada cinta y así nos van a quedar los rulitos decorativos ya nos ha quedado pronta la moña y la podemos colocar sobre nuestro regalo vamos a probarlo y Gracias por ver el video.